Había una profesión que se llama Medicina Humana, que yo la aprendí a fines del siglo XX, y sobre todo comienzos del siglo XXI, en la cual había este sistema o proceso, por llamarlo así, síntomas, lo cual se traducía en un relato de signos y síntomas, los signos, ya que corresponde al examen físico, o de acuerdo a eso, síntomas y signos, planteo síndrome, que son los problemas que tiene el paciente, y de acuerdo a eso, planteo diagnósticos, que en algunos casos, perdón, pueden ser definitivos, no necesito un examen auxiliar necesariamente para diagnosticar una amigdalitis estreptocósica, ya, se puede tomar un gran cultivo de la secreción, pero habitualmente no se hace, sea tratamiento, la mayoría responde a penicilina y el diagnóstico ya está hecho, y eso es lo que se llama tratamiento, tratamiento empírico, pero esto está deformado, algunos dicen por la pandemia, y no, es de antes de la pandemia, se ha dado más, no, ni siquiera más, ya prácticamente varias enfermedades solo se piensan en diagnosticar con exámenes auxiliares, nada más, y en realidad los exámenes auxiliares son de ayuda a la diagnóstico, cuando, dos cosas, ¿no?, a grandes rasgos, su probabilidad pre-TES no es tan alta, ya tienes varios diferenciales de los cuales no puedes escoger uno, ¿no?, y lo otro, si es que escogiste un tratamiento empírico, el paciente no mejora. Gracias. Gracias. Gracias.